¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el Motorsport Mundial y bueno, como sabemos hubieron más problemas de navegación para el madrileño Carlos Sainz y su navegante Lucas Cruz durante la etapa 4 y bueno, como sabemos el dúo español del equipo Mini X-Raid se volvió a perder en diversas ocasiones y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, a pesar de la aparentemente pérdida de tiempo en el día de hoy no fue bastante grande sobre todo si se compara con los más de 30 minutos que perdieron el día de ayer en busca de uno de los puntos de control el madrileño Carlos Sainz reveló luego de finalizar la etapa 4 que volvieron a tener problemas con respecto a la navegación bueno, si bien es cierto que antes de arrancar esta nueva versión del Rally Dakar 2021 David Castera, quien es el director de la competencia, avisó que la navegación sería un poco más complicada de lo que normalmente fue el hecho de recibir el Roadbook, que es la hoja de ruta, entre 10 y 15 minutos antes de que se pusiera en marcha complicó la vida a cada conjunto y piloto bueno, por esta razón el madrileño Carlos Sainz confesó que volvieron a tener problemas en esta cuarta etapa con respecto a la navegación y esto fue lo que dijo una vez más hemos tenido problemas en navegación, nos hemos perdido en tres ocasiones la última, la parte final y hemos tenido que retroceder para buscar el camino correcto perdiendo tiempo bueno, como sabemos el veterano piloto español reconoce que van a estudiar si tienen que cambiar su estrategia al momento de seguir la etapa estuvo bien con navegación difícil y siempre complicada en algunas zonas no fue un día fácil para nosotros, pero aquí estamos estamos teniendo dificultades con la navegación, tenemos que entenderla un poquito mejor o quizás tengamos que aflojar un poco más en algunos sitios para entender mejor el camino bueno, a pesar de que desde atrás con mucho tráfico por delante luego del mal resultado de la jornada de ayer el español Carlos Sainz consiguió tener una buena etapa y marcar el quinto mejor registro de este día teniendo como tiempo 2.56 respecto al mejor tiempo de Nacer Alatilla que a pesar de dominar por tercera etapa consecutiva aún no lidera en la clasificación general una clasificación que luego de cuatro etapas encabeza a Stefan Peterhansel con un cronómetro total de 13.15.12 un tiempo que está a 4.58 por delante del corredor qatarí y a más de 36.9 del madrileño Carlos Sainz y bueno, como sabemos el piloto de la escudería Mini X-Raid que durante estos momentos ocupa el tercer lugar un resultado nada malo si se tiene en cuenta todos los problemas que hubo la jornada pasada y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao